Unete a mi canal de Telegram de traeros gratuitos, lo tienes en el comentario fijado de este vídeo, en la descripción de este propio vídeo. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal, en el día de hoy voy a traer un nuevo vídeo de la inversión con las marquesinas, sabéis que lo estamos teniendo todas las semanas, lo estamos teniendo los lunes, es cierto que en el grupo VIP lo tenemos los domingos, un día antes para esa gente que estáis suscritas con el premio de suscripción de pago, pero antes de todo, os recuerdo que tengáis en cuenta lo del grupo VIP, que de hecho aquí lo tenéis, ¿vale? Si os suscribís a mi canal de Twitch con la suscripción con Prime o suscripción gratuita, recordad que tenéis un grupo hoy de tradeo, donde tenéis filtro de tradeo a diario, llevamos unos días que no paramos de pasar filtro, también tenemos inversiones de alto y bajo presupuesto, bajo presupuesto incluyen media, incluyen cartas de oro comunes baratitas, también incluyen flip baratos de cartas de bajo presupuesto, marquesinas, bueno, un poco de todo. Inversiones de alto presupuesto, pues tenemos flips también, tenemos inversiones de medias, tenemos de todo, ¿vale? Cartas que linken con ciertos SBCs que también puedan subir, un poquito de todo, ¿vale? Entonces, esto, pues ya digo que está muy bien, también avisamos de las copias de la venta, que es algo que está de loco, pues si tú te compras una inversión y te avisan de vender, pues creo que está muy bien, y bueno, método de tradeo que vamos aplicando, cualquier duda que tengas me puedes preguntar. Así que nada, con esto os digo, vamos a pasar con inversiones, estar muy atentos porque creo que tenéis que prestar mucha atención a todo lo que se nos viene, ¿vale? Porque se viene una marquesina donde tampoco es tan predecible los partidos, salvo uno que creo que hay en concreto que vamos a tener casi seguro, pero está ahí, ¿vale? Está ahí, así que estar muy atentos, como he dicho, a este propio vídeo. Bueno, en este caso, directamente, vamos a pasar por aquí, ¿vale? Os digo, los dos primeros partidos, ¿vale? Bueno, el primer partido yo lo compraría, y mirad, ¿por qué motivo super? Básicamente porque no suelen pedirlo, de hecho, en muchas ocasiones ya habéis visto que he dicho, no lo suelen pedir, o sea, lo comento por si hacemos 4 de 4, pero no lo suelen pedir. Entonces, en este caso, Liga Belga, tenemos el partido del Anderlecht, ¿vale? Que lo tenéis por aquí abajo, Anderlecht contra Círculo, o sea, Círculo de Brujas, ¿vale? Círculo de Brujas, ahí está, un poquito de este peque en inglés, la pronunciación no se me va muy bien, pero ahí lo tenéis. Este partido no compré directamente, ¿vale? O sea, este partido simplemente por si hacemos 4 de 4 y ya está, ¿vale? Ahora, los partidos que tenéis que prestar mucha atención, y de hecho esto ya pasó, que muchas cartas se pusieron cara. Primero, os digo, comprarse por lo menos 20 de cada equipo si queréis. Te compras 20 de uno, 20 de otro, o 20 de cada partido, para asegurarte, es decir, tengo, de los 3 partidos que me vas a desear ahora, tengo 20 de cada. Me aseguro, te compras 30, si te quieres llenar las bujaletas transferibles, te compras 30. Te compras el precio recomendado y sin ningún tipo de problema. Y ya he dicho, si compras 30 de cada, tienes por seguro que a uno le vas a sacar monedas y vas a recuperar, y en otro a lo mejor te sacas 500 o 600, y si todo eso lo juntas, te puedes sacar fácil 50, 100 o 200 K, depende del invertido. Partido de la Fiorentina, ojo, Fiorentina contra la Juventus, ¿vale? Partido de la Fiorentina contra la Juventus. Este partido creo que es uno de los que también puede salir, porque también está ahí la tabla de clasificaciones, está más o menos ahí empatadillo, un poquito todo a punto. Entonces creo que este partido tiene que salir sí o sí. Veremos si se acaba sucediendo y se acaba dando. Primeramente, vamos a ver cómo están los oro comunes, que los oro comunes podéis ver que todas y cada una de las cartas de la Juventus están a descarte. O sea, si tú quieres comprar ahora mismo, no tienes ningún tipo de problema. Damos un poquito aquí, voy a poner aquí el Paletux para que sea más fácil, que así lo tengo un poquito, bueno, tengo más manejado y todo, y así se puede entender mejor. Mirad, aquí, podéis ver, tanto las cartas como 400 monedas. 350 no hay, pero ¿por qué no hay directamente? Ahora mira, super, ¿qué hago? Te pones aquí, 350 y vas pujando cartas. Hay un montón. Todo lo que tú quieras lo puedes comprar. Ahora, mientras más pasen los días, las cosas irán subiendo. Si compras 350, no tienes ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque vende a 400 y listo. ¿Qué puedes comprar a 300 porque hay cartas? Pues te puedes comprar a los oro que hay 300, pero, hombre, eso está más complicado. Eso está mucho más complicado, pero bueno. ¿Qué es eso? 350, en caso de que no salga el partido, vendemos a 400. ¿Posición en concreto a coger? Pues, hombre, si te pillas este Alexandro y pides laterales, esa carta se puede poner muy cara. Te la voy avisando ya para que lo sepas. ¿Qué no? Pues cógete, por ejemplo, a Miretti, o sea, Miretti, o no sé cómo se dice. También, cógete a Desiglo, que el lateral derecho no está mal. 350 empujas ni tan mal. Y si no, bueno, estos dos, ¿vale? Emeknay, como se diga, y Miretti. Estas dos cartas las compráis y perfectas. Ahora, de la Fiorentina, vamos a ello. Ahora, si te digo una cosa, si los comunes han subido mucho y cuando estás viendo este vídeo, pues cómprate un Igoa, Descartes, 650 y fuera. Comunes de aquí. Hay un montón. Posiciones seguras de SBC, Martínez Cuarta. Una carta, 350. Posición defensa central. Perfecta. Artur también, MC. Normalmente MC suelen pedir. O sea, que aquí sin ningún tipo de problema también. El que quiera, 350, todo buen precio y sin ningún tipo de problema. Siguiente partido. Y creo que... Es que si no sale sería muy raro. Borussia de Dortmund contra Bayern de Múnich. Si no sale esto, que en muchas ocasiones, casi todas las veces que está ese partido, sale. Me dirá, super, ¿cómo están las cartas ahora comunes del Borussia? ¿Cómo están las cartas del este? Bueno, pues las cartas comunes ahora mismo del Borussia. Podéis ver que están todas por 800. Yo no sé si esto se está oliendo ya o que ha pasado, pero... Todas las cartas por 700 monedas. Si te las puedes comprar en 400, perfecto. Lo que no puedes, beta único directamente. Que está esta carta de aquí de... De Menecha o Menecha, no sé cómo se dice. Pero bueno, esta carta 650 empuja y listo. Ahora, cartas del Bayern de Múnich. Pues más o menos igual. Podéis ver que las cartas, de hecho, las oro únicas no hay. Vale, están a 750 los Marraoui. Marraoui lo puedes comprar si quieres incluso a 700 monedas. Que de hecho el precio mínimo es de las 680. Comprad eso y listo. Porque podéis ver que oro comune... A ver, oro comune hay, pero es que ya están todas por 650. Si te puedes cazar alguna carta y a 400 empuja o algo así, no lo vería mala opción. Vale, si te lo puedes comprar, perfecto. Si no puedes, directamente no te la juegas. Y ahora, para terminar el vídeo... De hecho, intentaré coger un poco de todo, si queréis. Para terminar el vídeo, partido de la Premier. Que hay dos partidos por ahí. Que bueno, os lo dejo dicho por si a alguien le interesa. Vale, sería el partido de él. Newcastle contra el Arsenal o Tottenham contra el Chelsea. Uno de esos dos partidos va a salir. Yo voy a confiar en que salga el Newcastle contra el Arsenal. Pero también te puedes comprar del otro si quieres a descarte. Súper, que me voy a comprar 40 a la Premier. Pues varía. Cómprate 20 o 30 del Newcastle. Y te compras 20 o 30 del Chelsea o del Tottenham. Y ya tienes por algo por seguro. Que si sale uno de esos dos partidos, tienes un poco de todo. Mírate, por aquí. Chelsea. Podéis ver que todas las cartas oro comune, literalmente... Bueno, Chelsea es si queréis comprar del Chelsea. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a ir al Arsenal. Arsenal. Todas las cartas del Arsenal están a descarte. O sea, podéis comprar súper fácil. 3.50 empujas. En caso de que no salga, se vende a 400, como podéis ver aquí, en 59 minutos. O sea, pasa un rato, se vende. Lo mismo. Si dice, oye, super, es que ha pasado el tiempo. Y las cartas de oro comune han subido. Bueno, podéis ver que a 650 podéis comprar este Timber sin problema. Pillaría comunes que los únicos no suben. ¿Vale? Los únicos no suben. Y bueno, cartas oro comunes del Newcastle. Podéis ver que todas las cartas están carísimas. Por lo cual, si quieres comprar aquí, no vas a tener chance. O compras únicos. Literalmente a 650 de este Willock. O Willock. Y fuera. Otra cosa no hay. Yo me iría a Arsenal, que está facilito. Te cojo un par de cartitas, 350 empujas. Y ya está. Y ahora mira, super, ¿cuándo se vende esto? Esto se vende justamente los jueves a la hora del contenido. ¿Vale? Siempre los jueves a la hora del contenido es cuando vendemos este tipo de inversiones. Así que si te estás preguntando, oye, super, ¿cuándo se vende? Esto lo vendemos los jueves a la hora del contenido justamente. ¿Que la hora de tu contenido sale a las 12 de la mañana? Pues a las 12 estaremos vendiendo. Y así. ¿Vale? Pero será o pasa un rato porque vender al momento no es lo suyo. Así que nada, señores. Como siempre, seguidme en Twitch. Seguidme en Telegram. Que estamos siempre por ahí activos. Todos los días. Así que no os perdáis absolutamente nada. Como siempre, dejadle vuestro like. Suscríos al canal. Y nos veremos en la próxima y en próximos vídeos. ¡Chao!